La bella actriz Ozge Oztirinsfi, que cuenta los días para tener a su bebé en brazos, fue la invitada de Aslan Doganturan. Oztirinsfi hizo una sorprendente confesión sobre la serie mujer, que marcó una época. La hermosa actriz Ozge Oztirinsfi fue invitada en el canal de YouTube de Aslan Doganturan. Oztirinsfi, quien hizo muchas declaraciones sinceras sobre su carrera desde su vida privada, sorprendió a la audiencia con lo que dijo sobre la serie mujer. Siento que estaba usando las emociones de la gente. Ozge Oztirinsfi utilizó las siguientes declaraciones sobre la serie mujer, que marcó un periodo con su escenario emotivo y que hizo llorar al público. La gente me abrazaba y lloraba en la calle. Sentí que estaba usando las emociones de la gente. ¿Estoy abusando de los sentimientos de las personas con esta historia que estoy contando? He hablado mucho de esto en mi propia cabeza. Entonces dije que no. En realidad, estoy tratando de abrir un canal para que las personas puedan sacar a la superficie sus emociones reprimidas, revivir sus recuerdos y ver que lo que están experimentando es normal. Así me convencí a mí mismo. Porque no podría haberlo hecho de otra manera. Había demasiada gente abrazándome y diciendo, estás contando mi historia. Ozge Oztirinsfi dijo que repulchó al guionista de Altair sobre este tema y confesó, cada vez que alguien me abrazaba y lloraba, le decía a Ande, fue por ti. Realmente enfermo. Al recordar que el personaje Spring al que yo vi de la serie de televisión femenina, luchó contra la enfermedad, la actriz dijo, durante un año, salió de mi boca la siguiente frase, estoy enferma, necesito tratamiento. El cerebro no sabe la diferencia. Al final del primer año, mis valores sanguíneos eran como los valores sanguíneos del personaje que interpreté. Mis lugares de todo se volvieron uno. Cuando fui al médico, el médico se sorprendió apóstrofe apóstrofe. Dijo que realmente se enfermó cuando filmó la serie. Hablando sobre el proceso del embarazo, Ozge Oztirinsfi mencionó que comió demasiadas figuelas y que incluso le lavaba dulces de cereza en medio de la noche. Oztirinsfi explicó que debido a los antojos repentinos, él y su amante Burayan Manturk salieron a buscar dulces a la medianoche. El acné presionó su rostro. Hablando sobre el acné en su rostro al comienzo de su embarazo, la bella actriz dijo que no le importaban los cambios en su rostro, por lo que sobrevivió fácilmente al proceso.